El ser humano, el color pardo, el marrón, no mira sobre el azul, ¿vale? O sea, así, lo sabe todo el mundo. Una pareja en la que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer los ojos azules, el hombre de ojos pardos puede tener dos genótipos, puede ser así, puro, o puede ser híbrido. No sabemos. Pero la mujer tiene los ojos azules, si la mujer tiene los ojos azules, así. Según. ¿Vale? Y me dicen. Bueno, ahí ha hecho unos problemas. Tienen dos oídos. Uno de ellos con los ojos pardos y otro con los azules. Si ha salido un niño con los ojos azules, si el padre fuera así, nunca el niño podría salir así porque le pasaban los dos en el marrón. ¿Sabes lo que no? Niño nunca podría salir así. Así que el padre tiene que salir. ¿No? ¿Qué? ¿Para qué viene esa cara? ¿Por qué no? Que la foto sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahora te piden, pues, cómo saldrían los niños. ¿Por qué son los niños saldrían así? No, no comas a los niños. No, no comas a los niños. ¿Tienes la probabilidad de que el tercer hijo sea? La probabilidad. O el 50% marrón o el 50% azul. Pero pone la probabilidad de que el tercer hijo sea los azules. 50% marrón o el 50% azul. Eso no. No, porque tenga uno con los azules, el siguiente no va a salir con un marrón. Eso ya es pura probabilidad. Depende cómo te deso o cómo te deso o cómo te deso. Depende de todo, no depende de nada.